... Buenos días a todos de nuevo. Iniciamos la tercera mesa de la mañana. Centrada en el tema de la experiencia fisital. Experiencia fisital, una expresión como poco curiosa, pero que creo que tiene una relevancia y un interés enorme en todo lo que tiene que ver con las estrategias de comunicación de marca. Quería darle la enhorabuena a Jolent y Cuenca por la selección de temáticas que se han ido desarrollando a lo largo de la mañana, porque creo que va encajando perfectamente bien la trayectoria que vamos siguiendo, partiendo del Big Data, el Advocacy y ahora temas relacionados con la experiencia. Para centrar la mesa me gustaría hacer referencia a tres hechos. Tres hechos que son muy básicos, pero considero extremadamente relevantes en este contexto. El primero de ellos. Es cierto que cada vez más la estrategia de los negocios y, por tanto, las estrategias de comunicación de marca han de estar centradas en la experiencia de los consumidores. Poner a las personas en el centro es clave para que cualquier estrategia de comunicación funcione. El segundo hecho al que querría hacer referencia es el hecho de que vivimos en lo que algunos estudiosos han llamado la economía de la experiencia. Ya en el año 1999, Joseph Pine y James Gilmore acuñaron esta expresión que, si entonces tenía relevancia, hoy lo tiene todavía más. Lo que los consumidores esperan de las marcas ya no son productos, ya no son solo servicios, sino que son experiencias, experiencias relevantes y experiencias significativas. Nosotros en el IE… Y disculpadme que no me he introducido. Bueno, Begoña González Cuesta. Soy la decana de comunicación en el IE. En el IE nosotros creemos muchísimo en esto, tanto que estamos en el proceso de diseño y comercialización de un nuevo máster centrado precisamente en esta temática, el máster en Customer Experience and Innovation. Y lo digo en inglés no porque se me haya ido la pinza, sino porque el máster se va a desarrollar realmente en inglés. Un tercer hecho interesantísimo tener en cuenta como marco para esta mesa. Esas experiencias de las personas, esas experiencias de los clientes vinculados con la marca son, igual que ocurre en nuestras vidas diarias, experiencias en las que lo físico y lo digital se fusionan de una manera natural, de una manera completamente profunda. Hay una enorme imbricación de físico y digital. Por lo tanto, ya no tiene sentido pensar en estrategias que abordan un determinado canal, sino que lo que necesitamos son estrategias completamente integradoras. Y ahí, lo que es un hecho, lo que es un punto de partida y en el que todos estamos de acuerdo, realmente lo que debe convertirse para las marcas es en un reto. En un reto para ver en qué medida somos capaces de desarrollar esas experiencias de una manera creativa e innovadora. Paso entonces ahora la palabra a David González Natal, que va a ser el moderador de esta mesa que promete ser muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Bueno, siguiendo un poco con la estela del evento interactivo, con esa experiencia digital que también hemos querido tener un poco durante el evento, vamos a lanzaros la primera pregunta de esta mesa. Vale, bueno, la tenéis ahí. Lo que os preguntamos un poco es qué herramientas digitales utilizáis principalmente a la hora de desarrollar experiencias físicas, ya sean eventos, ya sean experiencias de consumidor. Recordad que podéis elegir una de las opciones, la principal. Bueno, lo vamos a ir viendo y podéis responder a lo largo del tiempo que estemos aquí debatiendo. Paso a presentar a los componentes de esa mesa, empezando por Eva. Eva Ruiz es directora de marketing de Mastercard para España y para Portugal. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios de Asturias, Business Administration por la Universidad de San Francisco, Master en Marketing Intelligence por ESIC y antes de estar en esta responsabilidad en Mastercard ha trabajado también en Santander y Barclays. A continuación tenemos a Virginia, Virginia Béjar, que es directora de marketing institucional y eventos de Prisa Noticias. Ya tiene másters en Copyright, en Periodismo, en Derecho y Relaciones Institucionales en universidades como la Universidad de Ámsterdam, la Carlos III y la Universidad de Barcelona. Comenzó en el país precisamente a trabajar en Barcelona y tras un paso por las industrias culturales ha vuelto en esta responsabilidad en la que se involucra con todo lo que tiene que ver con las acciones especiales de comunicación. Gabriela Cuellar, que es Game Changer Marketing Manager de Heineken España, ella es licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es Executive Master de Dirección Comercial y Marketing por el IE, que hablábamos ahora. Ha sido Brand Manager en Diageo y también ha tenido una amplia carrera en Heineken como Brand Manager con diferentes responsabilidades en digital, en música, como Brand Marketing Manager de Heineken y ahora tiene la responsabilidad sobre Marcas Premium, ese Game Changer, que van a cambiar el juego en el mundo de la cerveza como Desperados o Sol también. Pues directamente abrimos fuego con Isidoro, que es Chief Marketing Officer de NH Hotel Group. Él es ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid, es licenciado en el Programa de Desarrollo Directivo por IES y ADECA por el Instituto Santelmo. Ha tenido puestos de Management y Dirección de Marketing en grandes empresas audiovisuales y de consumo, experto en nueva economía digital. Y desde 2014, en esta responsabilidad de NH Hotel Group, donde es Chief Marketing Officer y lleva la Estrategia Global de Marketing y Comercio Electrónico. Y como decía, empezamos, quería empezar por Isidoro preguntándole, hablaba Begoña de cómo la experiencia digital se integra en la experiencia de usuario, cada vez más. Vosotros, generalmente, cuando pensamos esto, pensamos en lo digital que viene a lo físico, pero también estamos viendo mucho como propuestas como la de Amazon Go, en la que directamente una experiencia que es de compra completamente digital termina haciéndose física. En vuestra experiencia en NH, habéis apostado fuerte últimamente por el uso de tecnologías, de tecnologías innovadoras. ¿Qué os está aportando eso en la relación con el consumidor? Bueno, ¿se oye? Sí. A ver, en el caso, en un negocio como el nuestro, la experiencia lo es todo. Yo diría que la interacción que tenemos con nuestros consumidores en un negocio como el hotelero, el 5% es imagen de marca, el 95% de la imagen de marca se utiliza a través de la experiencia directa. El otro 5% podría ser publicidad o temas relativos a eso. Entonces, todo el desarrollo digital en uno de los negocios donde con más énfasis se está poniendo de manifiesto y se está integrando en el negocio es en el mundo de los viajes en general y el hospitality en particular. Creo que todos los que estamos aquí somos ya expertos en restaurar habitaciones a través de agencias de marketing online o de las webs de los hoteles, cosa que hace 10 o 15 años se hacía a través del teléfono o a través de agencias de viaje. Cada vez más, cuando tú llegas a un hotel, el hotel intenta darte soluciones digitalizadas que mejoran tu experiencia. Te tienen prechequeado en la recepción, te tienen presacada la tarjeta que al final la tarjeta con la que abres es digital, ya no es una llave, los hoteles tienen capacidad de hacerte un precheckout antes de salir. O sea, en todos y en cada uno de los elementos en los que la experiencia digital, perdón, la tecnología y la innovación digital ha permitido mejorar la experiencia del cliente, pues evidentemente los hoteles somos pioneros o estamos atentos porque forma parte de la esencia de lo que nos dedicamos, dar experiencias. Y, Eva, más allá de un negocio como el que estamos comentando, que está muy basado en la experiencia, otros negocios que podéis estar trabajando mucho más directamente desde vuestra concepción sobre lo digital, sin embargo, sí que vemos una tendencia, veía el otro día unos datos de Communication Market Report que decía que el 34% de los usuarios de Internet en Reino Unido, por ejemplo, dice que quieren tomarse un descanso del mundo digital. ¿Cuáles son las principales causas de esa vuelta a la experiencia física, a la relación, incluso en negocios en los que podríamos haber ido a una digitalización pura y dura? Bueno, yo creo que aquí, yo creo que en general nos sentimos un poco presionados porque todas estas soluciones, parece que hay una presión a que todos activemos, todos y cada una de ellas desde nuestras marcas, todas estas herramientas digitales. Y la realidad es que el ser humano sigue disfrutando de lo físico, de lo tangible. Entonces, es muy importante encontrar un papel relevante para esa capa digital que se añada a una experiencia física que verdaderamente añada valor, pero no sustituye. Gran parte de nuestra relación emocional con el consumidor sucede a través de nuestros patrocinios o de nuestra plataforma de ocio experiencial Priceless Cities y son experiencias tremendamente terrenales. Entonces, yo creo que hay que encontrar el papel adecuado para cada herramienta en cada contexto. Nuestra labor en otros contextos con estas herramientas es diferente, pero yo creo que es importante en esta, ya no lo voy a llamar ni transformación digital, pero no puede fagocitar lo digital a lo físico. Hay que encontrar un equilibrio adecuado. Y hablabas tú de herramientas, Virginia, en tu experiencia, que tienes mucha experiencia también en el mundo de la creación de eventos y de experiencias para consumidores, ¿cuáles son esas herramientas digitales que hoy en día crees que están aportando más valor real en ese tipo de experiencias en las que se combinan lo físico y lo digital en un evento, por ejemplo? Bueno, la integración de la tecnología en los eventos ha hecho que ya no hablemos de eventos, como estabais comentando, sino que hablemos más de experiencias. Entonces, cuando aplicamos la tecnología conseguimos dos grandes cambios en el sector eventos. Por un lado, ponemos los eventos en valor, porque esa sobredosis que hay de tecnología hace que el evento se convierta en el máximo exponente de lo digital. O sea, ahora el evento, más que nunca, es como la arteria perfecta para pasar de lo digital a lo físico y hace que tenga mucho más peso en lo que es una estrategia de marketing. Y al mismo tiempo, la tecnología aplicada al evento nos ha permitido ampliar el recorrido y el tiempo de vida de un evento. O sea, el evento ya deja de ser una experiencia o sea, un evento es una experiencia de comunicación y tenemos que usar la tecnología en el previo, en el durante y en el post. Eso nos permite alargar la vida y generar leads e interacción con el usuario en el previo, en el durante y en el después y amplificar el evento al final. Entonces, el uso de la tecnología nos cambia por un lado cómo llegamos a ese usuario y nos ha permitido conocer conocer toda la experiencia de ese usuario a lo largo de todo el evento. Por otro lado, nos ha permitido multiplicar exponencialmente la audiencia con herramientas como el streaming, nos ha permitido mejorar muchísimo la experiencia de usuario con aplicaciones móviles de geolocalización, que puedes hacer networking en el evento, puedes interactuar a través de planteamiento de preguntas como estáis haciendo aquí o incluso hacer que el usuario sea el que elige el tema del que se va a hablar en el próximo bloque. Además, también con algunas otras aplicaciones podemos permitir asistir al usuario a lo largo de todo el evento mediante alertas, por ejemplo, diciendo la conferencia a la que te has apuntado va a empezar en cinco minutos. No te pierdas el catering que está ofreciendo no sé qué marca. O sea, podemos hacer esa comunicación constante a lo largo de todo el evento y luego, por otro lado, nos permite ahorrar costes también porque con el streaming al llegar a más audiencia y sin necesidad de que asistas, al final, lo que nos está permitiendo y lo que se tiene en cuenta también a la hora de organizar un evento y de medir su resultado no es cuánta gente asista al evento sino cuánta gente has alcanzado a través de redes sociales, a través del streaming y así es como se mide el resultado. También la tecnología nos permite epatar al asistente, ¿no? O sea, mediante videomapping, holograma, pantallas interactivas, todo esto tiene que estar integrado y al servicio del evento porque si no se nota y es artificioso pero si conseguimos integrarlo y hacer un uso creativo de ello hacemos que la experiencia sea muchísimo más memorable. Entonces, la tecnología ha venido a cambiar totalmente el mundo de los eventos convirtiéndolos en experiencias de comunicación en vivo, ¿no? Gabriela, en este crecimiento que comentaba la Virginia hacia adelante y hacia atrás que posibilita también la tecnología, en Heineken ¿cómo concebís esa experiencia unificada digital y física, ese equilibrio que comentaba Eva a la hora de diseñar una campaña o a la hora de diseñar una relación constante con una comunidad de interés? Fíjate que es curioso porque estaba escuchando a Eva diciendo que las marcas cuando empezamos a trabajar comunicación hace algunos años cuando empezó todo el boom de lo digital y tal, todo el mundo queríamos correr a hacer Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, todas las activaciones, todo, y ese era como nuestro máximo exponente de la integración digital en nuestras campañas de comunicación. Yo creo que muchas compañías y sobre todo Gran Consumo y compañías como la mía, como la mía, bueno, no la mía, pero compañías como Geneken yo creo que ha llegado un momento donde se han dado cuenta que es importante, es más importante el mensaje que hay detrás, lo primero que se piensa en las campañas cuando yo me siento con las agencias a trabajar briefings, yo lo primero que quiero entender es qué mensaje quiero contar y luego después de eso yo veo exactamente cuál es el rol de cada una de las disciplinas. Ya no pienso que hay un digital por ahí y una experiencia por acá y entonces tengo que entender claramente cuál es el rol de esa capa digital para poderlo integrar en la comunicación. Así es como se ven ahora las campañas, no se ven como una cosa como antes que inclusive dabas un briefing específico para digital, para un equipo digital. Ahora tienes que tener una visión 360 de todo tu contenido y cómo ese contenido viaja a través de las disciplinas para poder llegar a más audiencia que es al final lo que estás buscando con más relevancia, más memorable, etcétera, etcétera. Tú hablabas de campañas pero la preguntaba también un poco por el lado de cómo somos capaces en todo este contexto hoy en día de hacer una aportación de valor continuada. Antes hemos estado hablando también del tema del Big Data en la primera mesa y cómo nos puede ayudar a entender, a personalizar, pero cómo, si es que tenemos que hacerlo, cómo superamos el concepto de campaña concreta en un momento dado que tiene una experiencia física pasada por lo digital y trabajamos una aportación de valor continuada en la que constantemente le estamos dando a las comunidades de interés lo que necesitan ya sea digital, físico o integrado. ¿Cómo estamos avanzando en ese sentido si es que estamos avanzando? Yo me aviento a decir, por ejemplo, que en nuestro caso hay una parte mucho que está... Hay un foco especial en el tema digital en entender cuál es la utilidad de lo que estás poniendo el brand utility al final. qué es lo que realmente independientemente de que esta campaña salga de Champions y luego al siguiente mes estamos hablando de James Bond y al siguiente mes estamos hablando de Navidad. Lo que se está intentando buscar al menos en esta compañía y en muchas de nuestras marcas es a lo largo del año qué es lo que va a proporcionar mi marca utilidad hacia un usuario final. Mucho de esto empieza, si te soy sincera, casi por donde no se imaginaría la gente que es la parte de marketing es más campañas mientras que la parte comercial es donde realmente estamos viendo que hay una aportación de valor de temas digitales toda la parte de e-commerce toda la parte de cuponing de QRs, etcétera, etcétera que nos está ayudando a dar una utilidad más allá de lo que es una campaña puridura que todo el mundo sabe manejar en el mundo del marketing. ¿Cómo lo veis desde vuestro sector? A ver, yo creo que todo el mundo digital entendido ya como plataformas digitales de redes sociales de la blogosfera páginas web, etcétera ha aportado dos cosas. Uno, un nuevo canal de comunicación soporte de publicidad si la gente consume Facebook te interesa estar en Facebook con un anuncio para recordar que existes y luego ha permitido otro elemento que creo que es muy relevante que es muchas marcas y entre ellas la mía por ejemplo tenemos o somos percibidas en la sociedad como territorios de autoridad en torno a cierto contenido por ejemplo nosotros somos una compañía que somos creíble cuando hablamos de organización de eventos ¿por qué? porque aproximadamente el 30% de nuestro negocio se produce en gente que viene a los salones de nuestros hoteles les organizamos eventos les ponemos tecnología para organizar los eventos a su disposición gestionamos los breaks etcétera etcétera no seríamos capaces como lo somos ahora de llegar a los principales organizadores de eventos a los principales bookers a las principales compañías de meeting and events que hay en todo el mundo porque es nuestro territorio estamos en 30 países con contenido relevante que ellos leen y que les permite a nosotros estar en contacto con ellos y ellos con nosotros entonces serían los dos elementos por un lado los nuevos canales permiten publicidad los nuevos canales permiten la generación de contenidos y muchas de las tecnologías de las que estamos hablando hoy en día cuando hablamos de FIGITAL ya se ha aplicado a eventos a experiencias de consumidor no son nuevas o sea la realidad es aumentada los códigos QR muchísimas llevan incluso el IOT que hablábamos antes llevan muchísimo tiempo rondándonos pero ¿cuál es la clave para que hoy en día realmente se integren y aporten a una experiencia de consumidor? apuntaba Gabriela el tema del relato de que es realmente lo más importante y luego cómo se aplica pero hay algunas otras claves que nos pueden ayudar a integrar la tecnología para hacer una experiencia más enriquecedora yo por nuestra parte sobre todo lo que creo es que FIGITAL va muchísimo más allá de una herramienta de marketing que está a nuestra disposición en nuestro caso es algo que está plenamente integrado en nuestros propios productos y soluciones con lo cual que esté presente en marketing es bastante coherente y consistente con el hecho de que lo está en nuestras soluciones de pago e-commerce en esas experiencias de compra de realidad virtual stand alone o combinadas con wearables por ejemplo en la integración de experiencias de pago en electrodomésticos como el lanzamiento que hicimos en Estados Unidos de refrigeradores Samsung que venían con la experiencia de compra integrada en el propio entonces yo creo que FIGITAL va mucho más allá y entonces en la medida en la que está presente en ese proceso comercial que tú decías que ya va añadiendo valor debe estar presente en el resto de canales pero coherente no tendría sentido solo como táctica de marketing y ahora lanza una experiencia de realidad virtual para contar no sé qué yo creo que es importante que lo empape todo con ese equilibrio entre lo que aporta valor y lo que está metido a calzador vamos a hablar luego en la mesa a continuación de dos temas relacionados con esto el tema de las narrativas en directo y cómo participar en directo de esas conversaciones que se producen y el tema de los contenidos inmersivos que tú comentabas ahora pero hay un tema por ejemplo que vosotros estáis haciendo en Mastercard y que quiero preguntaros un poco en general qué os parece a nivel de experiencia que es todo el tema de los chatbots todo el tema de la inteligencia artificial antes se ha comentado en la primera mesa cómo las marcas tendemos ya a personalizarnos en avatares concretos que son capaces de tener una conversación vosotros habéis anunciado y estáis trabajando en todo el tema del uso de chatbots pero hemos visto experiencias incluso de marcas de whisky utilizando chatbots a la hora de que tú les preguntes cómo combinaría bien tu whisky y ellos sean capaces de interpretarlo cómo estamos trabajando esos temas de inteligencia artificial y realmente van a ser la siguiente frontera pues vuelvo a hacer referencia a mis compañeros porque nosotros lo estamos trabajando desde la credibilidad de dónde tenemos autoridad para participar como producto y solución y también desde la funcionalidad nosotros hemos lanzado dos plataformas de inteligencia artificial una para retailers y otra para entidades financieras y en realidad estos son no son chatbots para existir de manera autónoma sino que son plugins que digamos que enchufan nuestras soluciones en los chatbots tanto del retailer como de la entidad financiera porque al final esos chatbots sí que tienen una gran misión si tú piensas qué credibilidad tengo yo para tener una conversación end to end alrededor de un producto de un retailer con el consumidor en realidad esa conversación el consumidor la quiere tener con el retailer y yo facilito que en esa conversación el momento de compra sea simple seguro rápido y totalmente integrado en esa conversación porque nosotros alimentamos a la inteligencia artificial que el propio retailer desarrolla para sí y Virginia precisamente en toda esta explosión cómo consigue uno diferenciarse en la esfera digital a nivel de aportación de valor pues desde el punto de vista de los eventos realizados desde un medio de comunicación el valor en sí mismo se da también por desde donde los estamos organizando o sea nosotros a través de nuestros medios llegamos a una audiencia especializada conseguimos esa audiencia digital segmentada que se interesa o que tiene unas necesidades en un tema muy concreto y con ese potencial lo traemos al mundo físico a través de un evento que es de lo que yo me encargo entonces nos diferenciamos porque el nivel de convocatoria es a una audiencia muy especializada que ya sabemos que ese tema le interesa y como además hemos ido teniendo ese previo del que hablaba antes recogiendo leads de ese usuario digital al que ya conocemos hemos ido haciendo un evento muy a la medida de lo que ese usuario espera entonces tenemos mucha información previa que nos permite hacer una propuesta de valor muy especializada a un público muy cualificado y lanzar a través de esa plataforma que creamos los mensajes de las marcas a ese público especializado entonces la propuesta de valor la propuesta de la propuesta de la propuesta a ese público